Vamos a la otra, vamos a la otra. Carmina Burana, chico, la otra. Que se llueva todo. Matías Rezano, ¿dónde estás? Se lo llevó la lluvia, Rezano. ¿Qué pasa? Se está refugiando Rezano. Se lo llevó a Matías. Está abajo del agua. No te escuchamos, Mati Rezano. Está bien el equipo, estamos de buen humor, ¿eh? Estamos de buen humor viernes. No lo escuchamos a Mati Rezano, que le pedimos que se ponga abajo, que se resguarde el lugar. Que es los chicos del móvil. ¿Cómo abajo de qué balcón? ¿Viste que hay balcones que están ahí? Miráme, no me pongo. Que no se ponga abajo de un árbol. Claro, también. Tampoco, Barbie. ¿Vesaron abajo de la lluvia? Sí, Federico. ¿Cómo no vas a estar abajo de la lluvia? ¿Vesaron? Tienes que hacer todo el sacudón. ¿Vos tampoco, Barbie? No, pues se moja el pelo. Es como después de que se... La escena de Spiderman. Me pasó hace muy poco, estando de vacaciones, que salía a correr. El día estaba en un lado. No, no. No, Sophie no cuenta nada. Ella cuenta de los semá. Yo sabía que venía por otro lado. ¡Tatatatat! No, eso de mí no cuenta. Se viene el chisme. El chisme ajeno. Yo pregunto, pero no cuento. Sí, no cuento si me pregunto. Voy viendo. Seguiré una nota tú contando, la verdad, la contratapa de crónica. Ah, me voy a correr. Estaba nublado y me agarró una tormenta en la playa. Me dio como un poco de cuiki por el tema de los rastros. Ah, no había beso en el chisme. Voy con Rezano, chicos, por favor. Me importa, acá me voy a caer. Matías Rezano, ¿estás refugiado de la lluvia que se viene? No, Matías Rezano. Huevo, Zajor ahí. Huevo, Ernesto, todos los chicos del móvil. Rezano. Nosotros no los escuchamos, chicos. Prefiero que llueva ahora y no a la noche. Acá estamos. Ahí está, Rezano. Toda tu familia preocupada mirando el programa donde está Matías. Sí, los escucho, compañeros. Aquí estamos. Yo no sé de espantarme con la lluvia. Todo lo contrario. Bienvenida sea, no uso paraguas. Así que escuchá a Sofi correr bajo la lluvia. No hay nada mejor que practicar deporte bajo la lluvia. Con la pelota, correr o algún otro tipo de actividad. Aparte de refrescar. Olvidate, olvidate, olvidate. Olvidate. Aparte de refrescar, oxigena da mayor capacidad de aire o por lo menos de cambiar el aire. Así que aquí estamos bajo esta nube negra que se va justamente asentando sobre toda la ciudad de Buenos Aires. Especulábamos aquí con los compañeros de cuándo comenzaba la lluvia. Les cuento que las aplicaciones de celulares para quienes van a salir a la calle no se las recomiendo para nada. porque te dicen una hora y después sucede todo lo contrario. No hay que hacer bolillas las aplicaciones de los celulares. A Barbie Corbalán, chicos, nada más. Por favor, te lo pido el Servicio Meteorológico Nacional. Ya llueve, Liniers. Epa, que no pase lo de Franchetti. No, claro. No, por favor. No hay personaje, no hay por favor. No lo granizo, la película. Está bueno, no me gusta. Igual esta nube me da un poquito de respeto. Viste, cuando decís, vuelvo, entro el auto, salgo, no salgo. No, está bueno. Ojo en la costa, cuando, viste, cuando decís, no, una nube pasajera me quedo en la playa, para los que van temprano, por ejemplo, y después se va. No, no, apenas llega el agua hay que irse, o ves la nube esa negra que se acerca a ganar a reposar y te va. ¿Y qué pasa si tenemos pileta en casa, esas piletas de lona? No, no hay que estar en el agua. Lo mismo en los ríos, en las crecillas en Córdoba, en los ríos, es pero de segundos, de 20 segundos, 30 segundos, crece el río. O sea, se larga el agua porque, claro, se llueve en la sierra y directamente uno no se da cuenta y viene el agua a full. Así que cuando hay tormenta, no hay que estar en lugares donde hay agua. ¿Qué palpitas, Rezano? ¿En cuánto decís que se viene, Mati? Dale que sobo, dale que sobo, dale que sobo. Yo creo, no, yo, mirá, te digo, la nube negra va yendo para donde están ubicados ustedes. Yo te cuido, esto me la juego yo. ¿Qué te pasa? En una hora, hora y media, hora y media, justamente creo que se va a desencadenar la tormenta. Como les decía anteriormente, cayeron algunas tímidas gotas para allá presagiar o anunciar lo que se viene. Qué bárbaro. Lo que les decía anteriormente, algunos anuncian que la lluvia o el mayor caudal de agua va a caer durante las primeras horas de la tarde. Yo creo que esta situación se va a anticipar unas horas y que va a tener lugar. Ya les digo, mirá, ya estoy sintiendo alguna que otra gota mientras hablo con ustedes. Es así, yo creo que va a tener lugar. ¿La siente o la fe? Porque decir que la fe es otra cosa. Me dejaron sin palabras. Me dejaron sin palabras. Perdón, Mati, perdón. No me podés contener. No, no pasa nada, no pasa nada. Mati, ¿y el viento? Un tipo que conoce la barra de la boludo y quedó trabado. No nos cuesta nada. Lo que vemos es la copa de los árboles que se mueve por el viento, pero ¿es ese viento pesado o el viento que refresca? Hay viento, hay viento. No, 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 este es el viento que viene abriéndole la puerta a la lluvia para que justamente... Sí, hay olor a petricor, que es el olor a lluvia o no. Viernes, ideal, para decir que la de mil chicos que no saben. No, no, todavía no, todavía no. Ahora te decimos, Fede. Fue para vos la placa, Mati. Una hamburguesita de dormir. Ah, no, no la vi, no la vi, no la vi, no la vi, mamá. No la vi, después la chequearé. Después la chequearé a ver qué dice. Si ya lo escucho a Fede, no, como enojar con ustedes. Me encanta acompañarlos a la mañana y los voy a extrañar a partir de la semana próxima. Y encima con lluvia, claro. Yo lo que les cuento, encima con lluvia, yo les cuento que las copas de los árboles, como decían ustedes, se están moviendo. Hay un viento que cada vez se siente, se percibe aún más y lo cual da a entender que en minutos la lluvia, miren, recién un relámpago. Así que en cualquier momento, escuchen, ahí está. Escuchen el tronar del cielo. ¡Atención se picó, eh! Mati, te contamos que la puerta del canal se puso medio piscante. Sí, se picó, se picó. Barbie y yo, si vos querés, te acompaño arriba, eh. Vamos todos, así vamos. ¡No! ¿Qué es lo que es esta? De repente de noche. De repente, no se ve nada. Un viento. Se picó en crónica. ¿Qué pasó, chicos? Acá se ve bien, chicos. Acá parece que en cualquier momento nos cae. ¡Cerrac! ¡Qué pumba! ¡Qué pumba, sí! ¡Qué pumba, sí! ¡Uy, terrible! ¡Belenza Trunta! ¡Qué linda! ¿Sabemos cuánto tiempo va a subir, Bárbara? Mira la vuelta que voy a hacer. Por lo menos a la mañana bastante intenso, después a la tarde alguna que otra. Viste que la nube queda cargadita. Cuando queda cargadita, podés largar otra vez. En cualquier momento caen de punta. Lo bueno que es que acá me quedo como... ...prácticamente estoy viviendo. ¡No! ¡No! Bienvenida. ¡Claro! ¡Como me quedo todo en ti! No pasa nada. Estoy bien. Espero que pare cuando me vaya. Ah, que pare. No, no, bueno, también. Que no pare. ¿O no? Ahí está, bueno. Un poquito de buena onda. Como la persona de la lucha juntos. ¿Queréis ir a tomar algo? ¿Te invito a tomar algo? Es una cosa que... Para que Barbie está haciendo sus historias. Arroba, Bárbara Corbala. Bárbara Corbala. Está bailando Fede. Fede está bailando como la de vos. Sophie Fede. Lo van a ver en la isla de Barbie. E información, chicos, necesitamos. Tenemos un móvil. Sacanos de acá. Sacanos de acá, Mati. Estamos distraídos. Les cuento, les cuento porque tengo familia, amigos y además en Ramos Mejía. Me cuentan que en dicha localidad de la zona oeste ya está diluviando. Así que prepárense para los que estamos aquí en Ramos Mejía. Toda la gente de la oriunda de Ramos Mejía es brava. Es de la república separatista de Ramos Mejía. No, no. Sí, sí. A ver, todo lo que pasa en Ramos es metrópolis. Ahí me cae bien la gente de Ramos. Es una de las grandes metrópolis. Para mí la mejor ciudad del conurbano bonaerense. Vamos, Matías. Y les cuento que gente buena, festiva y no complicada. Bueno, en mi caso rompo con todo eso. Complicado soy un poco, pero no es complicada la gente de Ramos Mejía. Vámonos de este. Me acabo de enterar que somos vecinos, Mati. Sí, todos de lo este. ¿Verdad? Vivía, vivía. Vivía en Ramos Mejía. Vivía en Ramos Mejía. Acá en el YouTube la gente comenta en González Catán diluvia. González Catán. González Catán. Y nos manden mensajitos. Y acá ya está lloviendo. Ahí está, ya llueve. 11, 20. Compañeros, ya está lloviendo. Ya está lloviendo aquí. Ya empiezan a caer las gotas. Así que ya está lloviendo. Les confirmo que les mando la lluvia para agarrar y azopar. Ay, ay, ay. Qué suerte. Venía muy fuerte. Guarda, desechufa en todo. ¿Viste cuando venía tormenta que venía tu papá, tu mamá o los abuelos? Desechufa todo, desechufa todo. Qué bien que saqué la rueda. Y la otra vez se me quemó la heladera. En Australia también está lloviendo. Está lloviendo. Ah, pero arrancó antes. Sí, es que se dejó de llover en Australia. Bueno, ahí está. Aquí volvemos con 12 minutitos. Espero que no llueva tanto. Por lo menos no quedamos. Está Booty. Bum, pia, fecha.